El rancho del jabalí, o yuca de catalán Hicieron un baile ahí, enlace matrimonial Pero no tuvo buen fin, por un motivo mortal Alfonso Borja y Andrés, mentados en la región Unas personas de bien, ganaderos de nación Agricultores también, y hombres de corazón Como era un baile de honor, hubo gente de donde quiera Ocurrieron de limón, también los Borjas, Pinedas Sus padres María y Simón, tristemente lo recuerdan Se dice estaban tomando, y sin ninguna malicia Cuando nomás de momento, Andrés Maldonado eriza Dijo, oyes Alfonso, es cierto, que tú conmigo te ripas Alfonso se sorprendió, porque no eran enemigos Pero esto le contestó, yo sostengo lo que digo No me llamo Alfonso yo, si no me mato contigo Se agarraron a balazos, a distancia de dos metros Querían hacerse pedazos, y acabar con sentimientos En segundos de ese rato, los dos quedaron bien muertos Yo no quisiera hablar de Dios Despedidas, me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo tu arrastrado orgullo O me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Sin tus alas se ve que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Yo no quisiera provocarte penas Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Si en tus alas se ve que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Y te doy la libertad 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 Música Borracho, siempre borracho, todo por quererte tanto, diario me pongo a tomar Música Mi vida se está acabando y tú me la estás robando, por no quererme aceptar Mujer malagradecida, te burlaste de mi vida, de gusto vuelvo a tomar Música Mi suerte ha cambiado en otra, ahí te dejo mi derrota, caro caro has de pagar Música Destino cruel, ¿por qué me tratas así? Música Si sabes que esa mujer, no había de ser para mi Me voy y me voy a marchar, no hagas recuerdos de mi Música Música Me voy con mis sentimientos, también llevo un cruel tormento, buscando un buen porvenir Música Vago siempre vivo errante, como paloma viajera, volar y sin descansar Música Buscando polvo y olvido, para calmar mi martirio y así poderte olvidar Música Mujer malagradecida, te burlaste de mi vida, de gusto vuelvo a tomar Música Mi suerte ha cambiado en otra, ahí te dejo mi derrota, caro caro has de pagar Música Destino cruel, ¿por qué me tratas así? Música Si sabes que esa mujer, no había de ser para mi Música Me voy y me voy a marchar, no hagas recuerdos de mi Música Música Me voy con mis sentimientos, también llevo un cruel tormento, buscando un buen porvenir Música Música Voy a contarles del norte, cuando me fui de mojado, y sin tener pasaporte, así pasé al otro lado Me agarro el highway patrol, porque iba ilegalizado Música Si sufrí la pena negra, cuando salí de mi tierra, pagué las deudas con llantas, corriendo en la carretera Música En la línea estrella blanca, autotransporte, frontera Música Adiós mi México lindo, tu línea son de primera Yo voy con rumbo a Laredo, y síganme los que quieran Voy buscando al peso dólar, aquel rey de la frontera Música Bonito nuevo Laredo Música Cerca tiene al río Bravo Restaurantes y hoteles, unos estandes mojados Queriendo lograr su intento, de llegarle hasta Chicago Música Cuanta tristeza me dio, de lo que a mi me pasaba Un sábado por la noche, la migración no me hallaba No pensé que una perrera, en el freeway me esperara Música Me pidieron mis papeles, así empecé a divagar Les dije soy mexicano, de Guerrero y Michoacán Y me quitaron el carro, y me quitaron el carro, y a la cárcel fui a parar Música Bonito nuevo Laredo Música Cerca tiene al río Bravo Restaurantes y hoteles, unos estandes mojados Queriendo lograr su intento, de llegarle hasta Chicago Música Música Me gusta andar a caballo, me crie entre montes espesos Música Me gusta sembrar la tierra, con hierba que deje pesos A comprar las avionetas, y corazones traviesos Música En lo alto de la sierra, tengo un rancho en lo clarito Música Con caballos pura sangre, y ganado muy bonito Y los cuido en sembradíos, de colas de borreguito Música Las amigas de mi novia, me abrazan y hasta me aprietan Música Cuando me agarran solito, me la llevo en mi avioneta Y la subo hasta las nubes, haciendo varias piruetas Música Música A mi me acompaña un león, es bronco y muy decidido Música Cuando alguien se me atraviesa, nomas les echa un rugido Y saco mi metralleta, yo siempre ando prevenido Música Hola compadre Javier Bautista Música Por ahí me contó un amigo, que me quiere embalasear Música No mas que me hable derecho, también me la hace ripar Con mi linda metralleta, sombreros van a sobrar Música Con la chamba que yo tengo, donde quiera me paseo Música Los dólares son bonitos, y bien que la cotorreo Pero la ley es muy dura, por eso la coyoteo Música Me da nueces los nogales, la tierra me da la mota Música Yo no hago pacas de aquilo, la mía esta mas grandota También se pesar en libras, por si me toca un idiota Música Adiós ciudad de Reynosa, ciudad Juarez y Torreón Música Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León Si me quieren conocer, yo me llamo José León Música 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 Florida, tierra del rey, en los Estados Unidos Música Corría la sangre tejana, en el salón de Treviño Mataron a José Ibarra, y Arturo Vázquez su amigo Música 24 de diciembre, un baile se celebraba Música El bronco y Arturo Vázquez, la misma joven se lavan Se dijeron de palabras, de malas corazonadas Música Se agarraron a balazos, Arturo lo recibía Música José le gritó a Francisco, tráeme la pistola mía No alcanzó ni a cerrojearla, y también cayó enseguida Música El bronco salió corriendo, a ciento veinte en su carro Música Ramiro Ibarra decía, con su pistola en la mano Deténganme ese cobarde, vine a vengar a mi hermano Música Lo siguió la policía, y Cheripes del condado Música Con órdenes de aprenderlo, porque a varios ha matado Al primero en California, y a un matrimonio en Ohio Música Se fue para Matamoros Música En un vuelo de aeroplano Música Cuídate Tamaulipeco, porque quedaste fichado La ley te anda persiguiendo, y puedes ser fusilado Música Música Me encontré con la muerte y nos dimos la mano Música Platicamos un rato de cosas de amor Música Música Frente a frente le dije a que vienes Música Todavía no se acaban las fuerzas de mi corazón Música Y al mirar en mis ojos la huella del llanto Música Comprendiendo mi pena, me quiso ayudar Música Música Ya no sufres jamás por traiciones Música Porque el día en que yo vuelva Te juro que no te me vas a escapar Música Que me entierren vivo, si vuelvo contigo Que mis pobres ojos se queden sin luz Esta vez la muerte me dio un gran consejo Esta vez la muerte me dio un gran consejo Así es que en mi mundo ya no cabes tú Música Música Me encontré con la muerte y nos dimos la mano Música Le confié mi fracaso y también tu traición Música Música Poco a poco se fue convenciendo Música Que me dieran no más otro tiempo para curar mi dolor Música Que me entierren vivo, si vuelvo contigo Que mis pobres ojos se queden sin luz Música Esta vez la muerte me dio un gran consejo Así es que en mi mundo ya no cabes tú Música 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 Cuando te fuiste Música Mis hijos preguntaron a donde esta mamá Música Música Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia les tuve que inventar Música Música ¿Qué crees que hice? Música Les dije que moriste y lo lleve al panteón Música Y en una tumba falsa Música Donde grave tu nombre Aún le llevan flores a la que los dejo Música Música Y en esa tumba falsa Música Quedaron enterrados Música Toditos los recuerdos de tu maldito amor Música Y ahora que volviste Música ¿Qué quieres que les diga? Música Ni modo que reviva a la que se murió Música El más pequeño Música Música Ayer besó tu foto Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Música Música Mire que la besaba Música Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Música Música Y en esa tumba falsa Música Quedaron enterrados Música Toditos los recuerdos de tu maldito amor Música Música Y ahora que volviste Música ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva a la que se murió Música 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 Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez Del gusto para el caballo Para las armas también Música Música Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado y su cuna Fue taretaro guerrero Música Música Era un baile allá en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo Con el murión caporal Música Música En ráfaga disparó Su ríplito el M2 Contra de quien le tiró Y que le perdone Dios Yema Arroyo se murió Pero también contestó Música Fue un avión hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una hamaca cargando A sepultarlo a su tierra Con dos músicas Con dos músicas tocando Música Y como él había encargado De que cuando él se muriera Le bailaran su caballo Hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaron Sus amigos lo recuerdan Música Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades y dinero También a sus hermanitos Una banda y los norteños Tocándole el borrachito Música 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 Chiquitita de mi vida Dios te trajo a mi destino Música Para ser mi consentida Y alumbrar es mi camino Música Tus pestañas son las rejas De los ojos que tú tienes Música Bajo el arca de esos ojos No lo cierres No lo cierres que me hieres Música Tu nariz respingadita Y tu piel que es casi blanca Y tu boca chiquitita Con su risa que me encanta Música Música Son como anillitos de oro Los rizos de tus cabellos Música Los que adoro Los que adoro Ya ni modo Me quedé enredado En ellos Música Música Tu nariz respingadita Y tu piel que es casi blanca Y esa boca chiquitita Con su risa Con su risa que me encanta Música 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 Tu nombre tiene sus letras Música 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 Tus apellidos completan El aumento de mis males Cuando a tu nombre interpretan Cada letra son puñales Música Música Tu nombre y tus apellidos Me están quitando Me están quitando la vida Música Música Tus desprecios me han causado Heridas que no se alivian Deseo no haber nacido O conocido ese día Música Por tu amor he de morir Tú eres ese mandamiento Tú no me quieres a mí Y ese es todo el mal que siento Pa' que sepa de mi sufrir No te olvido ni un momento Música 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 Tu boca y tus dientitos Tu garganta y tu cintura Música Tu nariz y tus ojitos Tu pelo es una hermosura Todo tu cuerpo es bonito Todo tu cuerpo es bonito Eres un ángel criatura Música Música Por tu amor he de morir Tú eres ese mandamiento Tú no me quieres a mí Y ese es todo el mal que siento Pa' que sepa de mi sufrir No te olvido ni un momento Música En la cantina dos de oros Dos plebes se emborrachaban Música Con dólares en la bolsa Y sus pistolas bajadas Con sus troconas del año Que afuera tenían parqueadas Música Uno era de Sinaloa Y el otro era de Durango Y el otro era de Durango Música A leguas se les miraba Que andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan La muerte ni los balazos Música Échese un pase mi amigo Y un trago pa' que lo baje Música No me vaya usted a decir Que al periquito no le hace Acaso no es sinaloense Ni modo que se me raje Música Soy sinaloense compita Música Y quiero felicitarlo Música Tiene buen conocimiento Y no voy a desairarlo Eche pa' acá el pericaso Y el trago para bajarlo Música Música Oiga amigo sinaloense Lo invito a tomar conmigo Música Música Pero le advierto una cosa Tengo muchos enemigos Que me quieren dar pa' abajo Ya usted sabrá los motivos Música Le acepto la invitación No lo voy a desairar Música Música Yo también tengo los míos Me andan queriendo matar Música Deje los que se aparezcan No se la van a acabar Música Cuando venga por Durango Oiga amigo sinaloense Música Ahí tiene su pobre casa Por si algún día se le ofrece Si en algo puedo servirle Pues no lo piense dos veces Música Lo mismo le digo yo Música Cuando ande allá por mi tierra Música Música Yo soy de Badirajuato Muy pegadito a la sierra Allá lo espero pa' darnos Otra buena borrachera Música Música Chuche Rodríguez fue malo Como fue creado en la sierra Cargaba a Juan como hermano Que peleaban con cualquiera Ni el gobierno americano Les entraban como quiera Música Pero una noche perdió Como un gallo en un palenque Porque en el mismo murió Sin pelear con mucha gente No más candeoísimo Le quitaron lo valiente Música Era un muchacho muy joven Música Su estatura era graciada Su cuerpo no era muy doble Pero el valor le ayudaba Pero topó con dos hombres Que con esos no ganaba Música Andrés Borja y Don Simón Fueron los que lo mataron Música También Chuche les tiró Y el rifle es el embalado Y en su cuerpo recibió Dos descargues bien pegados Música Era el día quince de enero Del año cincuenta y seis Don Simón Borja y Candeo Cumplieron con su deber El amigo era grosero Quería matarlos también Música Lo mataron con razón Porque los comprometió Por lo mismo Don Simón A la ley se presentó Y la ley le contestó Que muy bien hecho quedó Música Ya voy a finalizar Versos de Chuche Rodríguez Música Que decían que no le entraban Balas de ningún calibre Pero es que no le pegaban Por eso quedaba libre Música Música Pido que cuando me muera No me lloren por favor Música Que me toquen con la banda Y me canten esta canción Música Amigos y familiares Cántenmela con amor Música Música Y me siguen con canciones Para llegar al panteón Música Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Música Todas vestidas de negro Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Música Unas lloran de tristeza Música Otras su dolor sincero Música Otras si no me equivoco Le están llorando Le están llorando al dinero Música Como dice mi compadre malino Música Pa' que esto no suceda Mejor no me muero Música 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 Canta en Gabino barrera También el toro rabo Música Música Mi alta mirano querido Pueblo que yo tanto quiero Música Música Es un pueblito bonito Música Del estado de guerrero Música Música Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Música Todas vestidas de negro Música Mi cajón van a rodear Música Unas lloran de tristeza Música Otras su dolor sincero Música Otras si no me equivoco Le están llorando al dinero Música 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 De allá de tierra caliente Les vengo a comunicar Música Es cierto no son mentiras Si alguien quiere comprobar Esto es lo que está pasando Esto es lo que está pasando En Guerrero y Michoacán Música Se ven pelear las gallinas Y las desaparta el gallo Música También las mujeres solas Que en México se quedaron Que en México se quedaron Pelean al pata de fierro Rafael Cardenas Pelayo Música Otras el fin de semana Se ven salir de sus casas Con las pinturas ocultas Para pintarse en la plaza Corriendo y llegando Corriendo y llegando tarde Allá con Don Chen te vas a Música Cuidado paisanos Con el pata de fierro Música Señora ya le llamaron Señora ya le llamaron No tardan volverle a hablar Música Paso Pelayo a buscarte Dijo que iba a regresar Y aquí te espera otro amante Y Sánchez te fue a buscar Música Música Si no tiene culpa el indio Mucho menos la mujer Música Porque el dinero no es todo Lo debemos comprender Para el amor nunca esperan Por delicioso placer Música Siempre la traición existe Hay que vivir convencidos La mujer puede esperarle Seis meses a su marido Pero antes Rafael Pelayo Les vende carne de chivo Música 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 De los hechos criminales Hay otro más verdadero Música De dos valientes rivales Los dos de valor entero Uno es Silvestre Galarza Otro es Facundo Romero Música Música Florida tierra del rey Vamos a tierra sangrienta Música Música Esas malas consecuencias Música Música Era un 23 de junio Música Música En vísperas de San Juan Música Facundo encontró la muerte Silvestre yo a Satanás Paseando en tierra caliente Paseando en tierra caliente En San Pedro Michoacán Música 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 Facundo llegó ese baile Ya lo estaban esperando Música No faltó quien le dijera Silvestre te anda buscando Viene a cobrarse las deudas Lo que le sale restando Música No tuvo tiempo de nada Cuando sintió dos balazos Música El primero en la cabeza Otro en la cruz de los brazos A sangre fría a la muerte Lo remitió al campo santo Música Chico Romero mi hermano Música Dijo antes de agonizar Música Venga mi muerte si puedes No te vayas a confiar Puede pasarte lo mismo No se te vaya a olvidar Música Sin preguntar me dijeron Por qué me fuiste a dejar Música Por otro que fue tu amante Que ahora ocupa mi lugar Según por gozar la vida Porque el mundo se va a acabar Música Música El mundo nunca se acaba Se acaba Para el que se muere Música Pensaste es cambiar de vida Para gozar de placeres Y a mi no se que me pasa Y a mi no se que me pasa Habiendo tantas mujeres Música Y si algún día te arrepientes Y piensas en regresar Música Por mi no tengas pendiente Yo se perder y ganar Sigue gozando la vida Porque el mundo se va a acabar Música Y tu que dices Mancera Música No quiero contarle a nadie De lo mucho que he sufrido Música Me voy a cortar las venas De mi corazón herido Mejor prefiero la muerte Y no haberte conocido Música Es grande el dolor que siento No lo puedo soportar Música Si muero dile a tu amante Que nunca te trate mal Porque si de muerto vuelvo Me las tiene que pagar Música Música Y si algún día te arrepientes Y piensas en regresar Música Por mi no tengas pendiente Yo se perder y ganar Sigue gozando la vida Porque el mundo se va a acabar Música 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 Volando, volando se fueron mis sueños Lo que yo anhelaba me salió al revés Música Música La ingrata que amaba tiene nuevo dueño No pude lograrla ganó su altivez Música Música Volando, volando se fue mi esperanza Al verla con otro feliz platicar Música Música Hoy vivo sufriendo perdí la confianza Soy de los que nacen nomas pa' penar Música Música Y todo por culpa de ella Música Deje todo abandonado Ella nació con estrella Pero yo Nací estrellado Música Música Volaron, volaron también ilusiones De amor con delirio, de amor con pasión Música Quisiera olvidarla cantando canciones Quisiera olvidarla tomando licor Música Y todo por culpa de ella Deje todo abandonado Música Ella nació con estrella Pero yo Nací estrellado Música Música Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Volverás al camino donde yo me quedé Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Música Cuando ya de tu orgullo no te quede ni gota Música Música Y la luz de tus ojos se comience a apagar Música 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 Y verás que mis labios Los que tanto desprecias van a hacerte llorar Música Y aunque todos te olviden Música Yo nunca te olvidaré Música Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Música Música Y el destino implacable quiera ver tu final Música Música Yo estaré en el camino donde tú me dejaste Música Que a través de mi madre me enseñe a perdonar Música Y a una vez que conozcas mis tristezas de amores Aunque tú no quisieras y aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Música 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 En una fonda chiquita Que parecía restaurante Música Música Entré yo a echarme unos tacos Porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es carmija Pero más el que la aguante Música Se me acercó una morena Que estaba rete bien buena Música Música Me dijo que se le ofrece Puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle Aquí yo soy la mesera Música Música No más mire aquella prieta Se me olvidaron los tacos Música Le dije traiga cerveza De pollo sirva dos platos Usted se sienta conmigo Pa' divertirnos un rato Música Música Le pregunté es casada Me contesto vivo sola Música Música Pero antes de que le siga Le eche a tocar la pianola No más le pone dinero Porque esta no toca sola Música Ya cuando se hizo de noche Le dije a que ahora nos vamos Música Me dijo no Josecito En eso si no quedamos Pero si trae dinerito Hasta una polca bailamos Música No se ni cuantas comamos Y hoy mi amiga la mesera Música El cuento que hasta bailamos A punto de borrachera Bailamos la cucaracha Y creo que hasta la rielera Música 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 Música